Tenemos novedades de Sonic 3 la película, esta vez toca el turno a estos espectaculares promocionales donde vemos a Shadow, Sonic, Tails, Knuckles y al equipo Robotnik En cuanto a la imagen de Eggman y Geralt, logramos ver ya casi al completo el nuevo outfit de Eggman que siendo sincero, se ve espectacularmente bien pero algo de lo más interesante está en el fondo en donde logramos ver esta nave que seguramente sea el Ark en donde Geralt y Eggman la pondrán en órbita para llevarla al espacio En cuanto a Shadow, lo vemos una vez más en su motocicleta por las lluviosas y coloridas calles de Tokio y hablando de Tokio, tenemos este bonito arte de Tails volando por esta ciudad en donde llama la atención que lo que marca su radar es algo con el logo de la Gun mientras que el arte de Sonic & Knuckles está localizado en Londres en donde Sonic está recorriendo a gran velocidad esta ciudad y a Knuckles lo vemos al parecer en el Big Ben igualmente en Londres en donde vemos de fondo emerger la gran nave en la cual Eggman y Geralt irán al espacio y pues bueno gente, se espera que en las próximas horas se pueda revelar un nuevo avance de Sonic 3 la película el cual no será el trailer final, sino únicamente un nuevo avance en video pero bueno, ya veremos que sucede en las próximas horas así que nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!